¡Hola, hola, científicos! Hoy es miércoles, el 13 de enero, en 2021. ¿Qué vamos a estudiar hoy en ciencia? Hoy nos distinguimos entre el día y la noche. ¿Repites estas palabras conmigo, por favor? Día. Muy bien, con la d-d de dedo. Y noche. ¡Excelente! Noche. Vamos a estudiar esas dos palabras hoy. ¿Cómo? Por ver un video y investigar día y noche en PebbleGo.com para ilustrar los dos ejemplos en mi libreta. ¿Por qué? Para entender la diferencia entre día y noche. ¿Cuál te gusta más, día o noche? Hmm, levanta la mano por el día. ¿Ok? O levanta la mano si prefieres la noche. Hoy vamos a estudiar los dos. Y dibujar y colorear y nombrar los dos en libreta. Pero primero, a ver un video. ¿Ojos listos? Atentoscopios. Este video se trata de 13 horas en un día. Y vamos a ver cómo cambia el sol, el cielo, la luna y las estrellas durante esas 13 horas. ¿Ojos listos? Aquí, vámonos. ¿Es día o noche? ¡Miren las estrellas! ¿Es día o noche? ¡Muchas estrellas! ¿Es día o noche aquí? Ok, aquí viene el sol. ¿Ese es día o noche? ¡Wow! ¡Qué brilloso! ¡Wow! Ok, okidoki. Ahora que ya miras el video del día y noche, vámonos al Pebble Go. Aquí me voy al sitio favorito, PebbleGo.com. Me voy a investigar todas estas páginas de la información real sobre día y noche y después a trabajar en libreta. ¿Listos? ¿Qué son día y noche? El día y la noche son opuestos. El tiempo desde que sale el sol hasta que se pone se llama día. El tiempo desde que el sol se pone hasta que vuelve a salir se llama noche. El sol marca la diferencia entre el día y la noche. ¿Qué marca la diferencia? El sol. Vamos a poner atención al sol para saber si es día o si es noche. Son opuestos. ¿Qué significa la palabra opuestos? Algo que es completamente diferente. Completamente diferente. Día y noche no son similares. Son completamente diferentes. El día es muy brillante. La noche es muy oscuro. Son opuestos. Y vamos a dibujar los dos hoy. Pero primero a aprender poco más. ¿Cómo sucede? Esta página nos enseña que la tierra gira. Una rotación entera tarda un día o ¿cuántas horas? 24 horas en un día. Muy bien. Y cuando la tierra está girando, mira como en esa foto, el sol se queda en un lugar. Pero cuando la tierra está girando, la parte de la tierra que está al frente del sol se cambia. Y eso es lo que pasa para cambiar día y noche. ¿Qué más podemos aprender sobre día? Día. Cuando el sol se asoma en el horizonte, se produce el amanecer. Cuando llega al punto más alto en el cielo, es mediodía. Al atardecer o crepúsculo, el sol queda debajo del horizonte. Aquí en la tierra nos vemos que el sol se parece que está moviendo. Pero de verdad, nosotros estamos en movimiento. Pero cada día, el sol se asoma en el horizonte y se produce el amanecer. Muy temprano, en la mañana, ¿sí? Y cuando llega aquí, más alto en el cielo es mediodía o a las doce cuando estamos comiendo el almuerzo. Después va a mover más abajo al atardecer y se pone más oscuro. Ese es el... Ahora, vámonos a... Noche. El cielo es oscuro de noche. Algunas noches, la luna parece brillar. Pero en realidad, la luna solo refleja la luz del sol. Muchas noches, las estrellas parecen parpadear en el cielo. Algunas son otros soles del espacio exterior. Mira, qué hermoso esa fotografía. Es de noche, en donde la luna parece brillar y las estrellas parpadeando también. Qué bonito. Y de verdad, la luna solo refleja la luz del sol. Y también son otros soles del espacio del exterior, allá en el cielo. ¡Guau! Qué impresionante, ¿no? Vamos a dibujar eso muy pronto. Una página más. Es un patrón. Todos los días, el sol sale y se pone. La tierra gira y la cara que no enfrenta al sol sigue girando hasta mirar al sol de nuevo. La noche se convierte en día y el día se convierte en noche. Es un proceso que se repite. Mira esa tierra. Mira mi rosa. Sí, esa rosa es el sol brillando a la tierra. A ese lado de la tierra se pone día. Pero después de girar un poquito la tierra, ahora este lugar se fue al otro lado, en donde no hay el sol. Y está oscuro allá. Y en ese lado de la tierra recibe luz. Por eso, este lado tiene día, otro lado tiene noche. Pero cada día tenemos el mismo patrón porque la tierra siempre está en movimiento. Vamos a continuar con el mismo patrón. Día con sol y noche con luna. Día con sol, noche con luna. Y es un proceso que se repite. Un video. Dos videos. Aquí vamos. ¿Qué es eso? Día o noche. ¿Qué está pasando? Vamos a ver. Si el sol está bajando, ¿qué es? Noche. Ok, al otro video. La tierra girando con el sol. Mira. Por eso, a este lado es día o noche. Excelente. Y este lado que está enfrente del sol es día o noche. Día. Sí, la tierra está girando todo el tiempo. Y por eso, tenemos día y noche. ¿Listos a dibujar eso en tu cuaderno? Ok, y vámonos a prepararse. Tú necesitas tres cosas. Por favor, por favor, agarra sus cuadernos y ábrelo en la página nueva. Por favor, agarra sus lápices. Y número tres, colores. Si tú tienes sus tres cosas listas, vámonos al video dos para trabajar. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!